Atención por favor, si nos pegamos un poquito más para poder... Ya, 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 para poder escuchar bien las palabras. Bien, señores, muy buenos días. La Municipalidad Inicial de Mala, dentro de lo que corresponde a su Plan de Obras 2015, me complace con anunciar esta mañana con la presencia del señor Alcalde, el señor Gerente, la Regidora que nos acompaña y los representantes de la Junta de Vecinales de este lugar la creación de la Plaza de Armas de la localidad Santa Cruz de La Guata. De repente, ustedes no lo saben, pero ha sido toda una travesía poder llegar al día de hoy y anunciar la construcción. Bueno, ha habido muchos problemas. En primer lugar, hubo una reducción de presupuesto, después otros gobiernes, pero finalmente el Plan de Obras se cumple y el día de hoy vamos a anunciar con la presencia del señor Alcalde la construcción de esta Plaza de Armas que están esperada para todos ustedes, que va a generar mayor valor a su propiedad y al lugar donde ustedes visitan todos. Bueno, sin más, esperamos entonces, quisiéramos presentar al presidente de la Junta Vecinal, a don Pedro Moyano Arce, para que justamente sea él quien anuncie y debe la bienvenida al señor Alcalde y su comitillo de esta mañana. Muy buenos días, señor Alcalde. Gracias. Señor Alcalde, y su representante del Consejo de Guatacal, señores y señoras, hoy día es un día memorable para nuestro pueblo. Quiero hacerles presente el agradecimiento personal y de toda la población en este momento tan importante de la colocación de la primera piedra de nuestra Plaza Central, de que en muchos tiempos veníamos soñando y tocando puertas. Gracias al gobierno de este presente, estamos haciendo una realidad de un sueño grande y espero que vengan otros más, señor Alcalde. Estamos acá reunidos todo lo poco que hemos podido conseguir la población porque sí, sé que y reconozco que todos trabajamos. Entonces, quiero agradecer personalmente en nombre mío de la directiva y de todo el pueblo. Gracias, señor Alcalde, en esta ejecución de la obra. Gracias. Bien, entonces, seguidamente podemos presentarles al representante legal de la empresa Arambel EIRL. Adelante, por favor. Para que los pobladores, los vecinos de este lugar conozcan al representante que ejecutará la obra. Porque eso es muy importante, señores pobladores del lugar. Es importante que se identifique al que construye la obra finalmente porque va a ser él el responsable de entregar un buen producto para la municipalidad y para ustedes. El representante legal, entonces, de Arambel EIRL, el señor que ustedes lo presentan está presente. Indicarles también de que el monto de la obra es 348 mil soles. El plazo de ejecución es 60 días calendarios. Y para presentar la formalidad, la estructura, la descripción de cómo se va a ejecutar el trabajo, está con nosotros el ingeniero jefe de desarrollo urbano de la municipalidad, el ingeniero Edor Ebanán. Adelante, por favor. Bueno, yo les felicito porque esta zona de la Aguata ha sido beneficiada hace muchos proyectos. Espero que, con todo cariño, un gran desarrollo para ustedes. Nosotros mostramos ahorita el plano y lo que coincide es lo que es la plaza de la Aguata. La plaza de la Aguata Aquí tenemos la iluminación, con sus áreas verdes. Y para todos los equipos habitados tenemos una rampita que, de acuerdo a las nuevas leyes, de los que ya tienen que ser favoreciendo los proyectos. Esa es la presentación que estamos haciendo. Espero que apoyen el trabajo. Y se llama a brillar para todos ustedes. Para todas las personas. Bueno, ya usted, un pesquisito, un aliquinero. ¿Qué área es el perimundo? El área total. ¿El área total? ¿El área total? ¿2.000. ¿1.000. ¿2.000. ¿2.000. ¿2.000. ¿2.000. ¿2.000. ¿2.000. ¿2.000. ¿2.000. La agencia acaba de ser ingenieros bien importantes desde los puebladores? De lo que se trata acá y quería hacer un buen trabajo justamente para que se cumple. Entonces, finalmente, y antes de poner la primera piedra, quisiéramos, como todos ustedes escucharon, señor alcalde, las palabras finales para Dios y demoria. De la calle. Gracias. De fémino. Bueno, vecinos. Vecinos, vecinas, amigos, amigas gracias a Dios en primer lugar por haberme y el pueblo por haberme elegido su alcalde hoy en día estamos haciendo realidad las obras que nos comprometimos a trabajar por nuestro distrito de Mala y sus anexos pero estamos principalmente hoy día en La Huaca dando inicio prácticamente la tercera obra en este sector en primer lugar hemos hecho el polideportivo que estamos concluyendo iniciamos nuestra plaza de armas de nuestro anexo el canal para proteger nuestra institución educativa y así como estas obras una infinidad de obras que venimos realizando en todo nuestro distrito por eso agradecerles una vez más por haber confiado y seguir confiando en Palermo Figueroa seguiremos trabajando en todos los sectores de nuestro distrito no dejaremos un solo sector de no hacer obras estamos trabajando de acá nos dirigimos a San José del Monte también en estos momentos nos vamos a dirigir a San José del Monte para también poner la primera piedra de la construcción de este sistema de agua y desagüe para San José del Monte y Piedra Amarilla entonces vecinos, vecinas estas son las obras que venimos realizando en beneficio de nuestra población en el Dionisio Mancocampo también estamos haciendo una obra importante en Bujama Alta en Bujama Baja en 27 de diciembre aquí en Salitre aquí en Salitre en el Mirador Joaquín Retes la Loza Deportiva del Mirador de Buenavista 15 de junio el mercado que se está construyendo también en dignidad y así como estas obras muchas obras que se van a construir en este primer año estamos hablando aproximadamente de 16 a 17 obras que se están haciendo realidad quiere decir de que nosotros no hablamos mucho pero sí hacemos obras y eso es lo que la gente y el pueblo quieren pero también tengo que dejar constancia o conocimiento a ustedes señores y señores de que hay gente de que hay gente que quiere malograr nuestra gestión malogrando todos los trabajos que queremos que estamos haciendo que Palermo no hace nada que Palermo se está robando que Palermo es un corrupto y todas estas cosas cosas que no son el pueblo lo debe de saber yo voy a transmitir todas las cosas que vienen sucediendo hasta este momento y agradecerle nuevamente por estar acá conmigo para poner la primera piedra en esta obra que lo vamos a hacer en 60 días el monto de inversión ya dijeron 348 mil soles 60 días de trabajo para poder hacer realidad y dar por inaugurado estas obras importantes al servicio de nuestro anexo de La Huaca La Huaca y la cooperativa y yo creo que ellos son los beneficiarios de estas obras y todo volvamos a hacer deporte volvamos a pasear con nuestros niños con nuestra familia en este parque tan importante de nuestro sector La Huaca muchas gracias a ustedes señoras y señores gracias bien entonces seguramente vamos a hacer la ceremonia el señor alcalde va a hacer gusto va a poner la primera piedra y finalmente decirle que también de ustedes depende que las obras se hagan bien hechas porque los vecinos son los primeros en focalizar los he presentado al representante de la obra de la empresa ganadora el ingeniero jefe de desarrollo urbano seguramente también vendrá el supervisor de la obra el residente de la obra y ustedes finalmente van a evaluar el trabajo de cada uno de nosotros muchísimas gracias y pasamos entonces al señor alcalde a la primera piedra ahí ingeniero ya voy tiro piedra o chorri 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 A mí no, a mí no. ¿Listo? ¿Ahora sí? ¡Ey! 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 También el maestro de obra, que me dé mi tarea también, me corresponde aquí, ¿eh? Como el colaborador de La Huaca. ¡Claro, claro! Como vecino de La Huaca. ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro está con artigo! ¡Ah! ¡Presidente! ¡Presidente y... ¡Claro! ¡Claro, gente de acá! ¡Presidente! 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 Y... ¿Alguien de acá también? ¡Tiene la Junta de Directiva! ¡Alguien de la Vecina! ¡Madrina, la Madrina! ¡Claro, quince nomás! ¡No tengas miedo! ¡A las fuentes de tres! ¡A las fuentes de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Mucha chicharronada, mucha carapuca Al final de esta obra Gracias, gracias Muy bien, muy bien